Gustavo Bolívar se llevó al DPS a Francisco Maltés, es presidente de la CUT y uno de los más férreos sindicalistas del país. El nuevo director del Departamento de Prosperidad Social DPS, Gustavo Bolívar, está renovando algunos de los nombres de sus máximos colaboradores. Este jueves 11 de abril, la página de la presidencia confirmó que Francisco Maltés es presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT y acérrimo defensor del gobierno Petro, es el nuevo fichaje del DPS. Será asesor en el área de inclusión social y reconciliación. Según su hoja de vida, es economista de la Universidad Autónoma de Colombia y tiene maestría en estudios políticos de la Universidad Tejaveriana en Bogotá. Entre su experiencia profesional aparece la consejería en la Caja Colombiana de Subsidio Familiar, Gold Subsidio y economista de la Fundación Universitaria Autónoma de Colombia. La CUT no la registró. Maltés, quien aspiró al Consejo de Bogotá por el Pacto Histórico, aparece en sus redes sociales con una fotografía de Gustavo Bolívar, actual director del DPS. Para muchos sectores políticos, con este nombramiento, Bolívar le da un premio a la CUT, que siempre ha sido cercana a las políticas progresistas. De hecho, en 2022 anunció públicamente su respaldo a la candidatura de Gustavo Petro y Francia Márquez. Como si fuera poco, una de las últimas reacciones de Maltés al frente de la central fue lanzarle un salvavidas a Gustavo Petro cuando el Congreso le hundió la reforma laboral. Le propuso expedir 10 decretos donde el gobierno ponía en marcha las principales reformas laborales que la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, buscó que le aprobara el legislativo. Hay una propuesta que el movimiento sindical le entregó al gobierno nacional desde el 10 de septiembre de 2022 que consiste en expedir una serie de decretos que puedan reglamentar recomendaciones de la OIT, de la OCDE, en materia laboral, contó el presidente de la CUT a este medio. En ese momento, según Maltés, la CUT le entregó al presidente la agenda laboral y de la pensional, donde iba incluida la iniciativa de convertir en decreto el proyecto de ley que tumbó la Comisión Séptima de la Cámara. Gustavo Petro tiene la facultad de expedir decretos, la tienen todos los presidentes, y si hay alguien que no está conforme, pues que los demande, aclaró Maltés. Aún así, el presidente optó por radicar nuevamente la reforma laboral en el Congreso.